¡Ey! Sabéis que empezamos en el episodio anterior Y bueno, ya tenemos una oferta Por Giovanni Lo Celso Que puede que se vaya al Barça Espero que no, espero que no Espero que el Barça no llegue a las cantidades que pedí Que ahora mismo no recuerdo cuáles son Y bueno, pues si llega Pues tendremos que buscar Un centrocampista que sustituya a este jugador Y después tenemos por otro lado a Jiménez Que seguramente sea el central que fichemos Para sustituir a Kimpembe Ya sabéis que Kimpembe se fue Y bueno, pues ahora la idea es que venga un central Bien Jiménez, bien Sule Entiendo que va a ser Jiménez Pues porque Sule nos ha mandado a retrasar la oferta El Bayern, así que creo que va a pedir más Y si pide más, pasando Vamos a fichar a Jiménez y ya está Lo veis aquí, están los dos en la misma cantidad De 54-800 los dos Y bueno, pues si el Bayern pide más Por Sule, pues Habrá que pasar completamente del Bayern de Múnich Bueno, aquí tenemos un centrocampista, vale Para sustituir a Lo Celso Cuando se vaya Primero tiene que irse Así que nada De momento pasando de esto Y nada Vamos a comenzar el mercado Vamos a ir avanzando Y vamos a ver Si no nos llegan ofertas Por favor, que no nos llegan ofertas Por favor La liga ya veis que la tenemos encaminada Acabado la primera vuelta Tenemos 11 de ventaja Con el segundo que se tiene Pero a ver La liga la tenemos encaminada Pero queda la competición más difícil Lo que es La Champions, ¿no? Sule 81 Mira, es que No voy ni a intentar negociarlo otra vez Pasando de Sule Vamos a fichar a Jiménez, ¿vale? Vamos a pasar de Sule Porque es que Pide unas cantidades el Bayern Que no Vale, vamos a guardar Antes de negociar con Jiménez Y bueno, pues ficharemos a Jiménez Será nuestro tercer central Y creo que hacemos bien En fichar nuestro central De 85 de media, ¿vale? Ya sabéis que es el máximo De los suplentes Porque en caso de lesión En caso de sanción En caso de lo que sea De Quilini o de Thiago Silva Que son los dos titulares Pues entraría Jiménez ahí Y no es lo mismo que entre Un jugador de 82-83 Que uno de 85 ¿Vale? Cuanto mejor sea el suplente Menos diferencia va a haber Entre suplentes y titulares Evidentemente Importante Cinco años A ver, cláusula Le vamos a colocar cláusula Para pagarle menos Ya sabéis Y nos quedamos con poco presupuesto Nos quedamos con poco presupuesto Unos Unos 12 millones Ya lo estoy diciendo ahí Vaya Unos 12 millones Nos quedamos Y Y si queremos fichar Un centrocampista Pues lo vamos a tener Un poco complicado El tema Nos quedamos exactamente Con 13 millones A lo que habría que sumar Evidentemente Lo que nos den por los Chelsos Si es que lo vendemos Y a partir de ahí Pues Habría que mirar Un centrocampista Ahora bien Está la opción De que no se llegue a un acuerdo Si se llegue a un acuerdo Si se llegue a un acuerdo Giovanni y los Chelsos Al Barça 50 millones 700 Vale 50 millones Vale Ya está Aceptamos tío No nos queda otra que aceptar Los Chelsos Al Barça Los Chelsos Al Barça Por 50 millones 50 millones No es poco No es poco No está nada mal No está nada mal Aquí ¿Qué pasa? Tenemos entrenando A Diaby A Ensoqui A Dagwa Podemos entrenar A Bueno Guslu Guslu Este No me convence demasiado Vamos a entrenar A Jorgen ¿O podríamos meter Un entrenamiento doble? Sí Yo creo que sí ¿No? A ver ¿Quién estamos entrenando? Diaby 1 Ensoqui 2 Dagwa 1 Vamos a entrenar Por 2 A Diaby Por ejemplo Vale Diaby 77 Perfecto Vale pues Diaby realmente Diaby y Ensoqui Son jugadores que tienen Un gran potencial Sí que es verdad Que empiezan con muy poca media Pero Diaby tiene 85 De potencial Que está bastante bien Y Ensoqui tiene 84 Teniendo en cuenta que es lateral Son potenciales bastante buenos Incluso Dagwa Con 82 de potencial Para ser lateral Está bastante Bastante bien Aquí esto se nos acaba De ir a la mierda Aquí esto se nos acaba De ir a la mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Thiago Silva Tiene 34 años Por tanto tiene Un valor de mierda Pero tiene una media Que es interesante Tiene una media Que es interesante Entonces Hablamos de un jugador Que vamos a vender Por máximo 20 millones Y vamos a perder Un jugador De 86 y media Lo vamos a perder seguro ¿Vale? Es seguro Porque 21 400 Que es lo que pone ahí el juego Voy a poner los 21 400 Que pone el juego ¿Vale? Se va a vender seguro Y por 20 millones Yo no puedo fichar A un centrocampista Que me sustituya A Thiago Silva Con 86 y media Se nos acaba de ir A la mierda A la defensa Pero Pero completamente No sé por qué He puesto aquí A Thiago Silva Si me ha ido Quería poner a A Jiménez Joder Estoy viendo venir Que voy a tener que fichar A un central suplente Y que Jiménez Va a tener que ser el titular Cosa que no me convence Pero es que Tampoco Es que no veo otra opción Es que con 20 millones No puedo fichar A un central De 86 y media Es que imposible Vaya Imposible A no ser que Pillemos a alguno así Un Barzagli O algo así Y ni siquiera Ni siquiera Creo que podamos Comprar un jugador así Bueno ni siquiera Barzagli es mejor que Jiménez Es que Uff Cuantos problemas Tío Los chiles son vendidos 50 millones 700 Vale Nos quedamos 47 Eso Eso Lo vamos a guardar De momento para un central Vale Vamos a Vamos a esperar Vamos a esperar Para fichar Vamos a esperar No sé tío Que Por qué Por qué el juego interpreta Es que no sé Ha sido fichar a Jiménez Y Y querer ficharme ahora A Thiago Silva No sé Es casualidad Es que no sé si es casualidad O es que tenía que ocurrir así No lo sé Partido contra la Mien Es en Liga Mira la Liga ahora mismo está bastante bien Así que vamos a ir con los suplentes Los suplentes sin los chelso Suplentes sin los chelso Sin Enkunku también Que está cedido A ver Es que a unas malas Nos podríamos quedar con Enkunku A unas malas Nos podríamos quedar con Enkunku Que tiene 85 de potencial Tiene 77 de media Que no es mucho Y de hecho Es que voy a recuperar a Enkunku Vale Y yo creo que lo mejor va a ser Guardarnos Los 50 millones De los chelso Más Lo que nos dé Por Thiago Silva Para fichar un defensa central Titular De primer nivel Vale Porque Enkunku realmente con 79 de media Me sirve de suplente A mí este jugador me sirve de suplente 79 de media 85 de potencial Me sirve de suplente Es mejor que Choupo Monting Es mejor que Gese Y los tengo de suplente De suplentes por ejemplo Incluso mejor que Bernal Así que Enkunku Va a darnos la clave Para tener presupuesto Para fichar un central Vale Enkunku va a ser la clave Pasa de reserva A irse cedido Porque recibimos la oferta Y ahora a ser suplente Por la salida de los chelso Y la salida de Thiago Silva Sobre todo Porque si solo saliese los chelso Pues fichábamos a un centrocampista Y fuera Pero es que sale Sale los chelso Y sale Thiago Silva Solo por 20 millones Vale La Mienz La Mienz La Mienz La Mienz Es lo que decía Venga suplentes Suplente Vamos a ver si ganamos La Mienz está sexto Pero es que después viene la copa Así que Hay que ir con los titulares A la copa por supuesto A ver si podemos avanzar de ronda Girassi marca A ver Aunque estemos con los suplentes Somos mejores Pero bueno Ya sabéis que fuera de casa Y fuera de casa No hace falta que diga lo que ocurre Di María empata de penalti Di María empata de penalti Sale Dagba Por Dani Alves Ha salido Capo Marca Díaz No sé quién es Díaz Y perdemos contra la Mienz Un aplauso Sí Un aplauso Un aplauso Bueno eso es una palmada Más que un aplauso Da igual Perdemos contra la Mienz Tío No sé qué queréis que os diga No tendríamos que haber perdido Pero ya sabemos Cómo funciona esto Que ahorita la Dagba De entrenar Tío Dagba no sirve de nada Vamos a poner a Enkunku Que está aquí Que está aquí Y que por cierto Está muy cerca de Subir a 80 No sube en este Puede que en el siguiente Suba Así que tampoco le queda Así que mirad lo que le queda Le queda una miseria Toulouse 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 Cuartos De final De la Copa De Francia ¿Verdad? No la Copa de la Liga Vale La Copa de Francia La otra Vale Copa de la Liga Contra el Toulouse Interrupción De Belcourt Me da igual Belcourt Y oferta De cesión Por paredes Tengo que aceptar Tengo que aceptar Y rechazar Después Bueno a ver Rechazaré Recuperaré después A paredes Por lo menos Es de cesión Y no de traspaso Tiago Silva vendido Oferta por Cavani Ojo Y oferta por Belcourt Otra oferta por Belcourt A ver Belcourt fuera Y ojo Cavani Claro La cosa es que yo Ahora me quedo Sin referencia Ya sabéis que Después de la primera oferta Ya no tienes una referencia En cuanto al precio Del jugador Entonces La referencia O bien tomamos La que aparece aquí O bien pongo La misma cantidad Que estaba dispuesto A pagar el Liverpool 58.600 de mínimo Eso aparece ¿Verdad? Y aquí me pone 86.100 El Liverpool 89.600 Teniendo en cuenta Que ha bajado de media Vamos a ser legales Yo podría pedir Lo mismo que el Liverpool Pero es que ahora mismo Cavani no puede valer eso Porque ha bajado de media ¿Vale? Entonces voy a ser legal Y voy a pedir Lo máximo que me dice Que el juego Que son 86.100 Que vamos Que son 3 millones menos De lo que llegó a ofrecer El Liverpool Vamos a pedir esa cantidad ¿Vale? Si yo quisiese aquí Buscar un poco la jugada Pediría lo mismo que el Liverpool Sabiendo que ahora mismo Cavani no vale eso Y es imposible que paguen eso Pero venga Vamos a pedir 86 Y a ver si hay suerte Y el Valencia no paga Porque a ver Son 86 millones Que está muy bien Pero prefiero que no los pague Prefiero que no los pague Sinceramente Vale Partida contra el Toulouse Claro Es que Estuve pensando yo ¿Por qué no ficho A los jugadores Al final del mercado? Claro No puedo fichar A los jugadores En el mercado de verano Puedo hacerlo Pero aquí Teniendo dos partidos Por semana Y jugándonos las dos copas Pues yo creo que es algo Que no debemos hacer Yo creo que Tenemos que fichar A los jugadores ya ¿Qué presupuesto tenemos? Tenemos 78 millones de presupuesto Hay que ir a por un defensa central Hay que ir a por un defensa central Eh... Sule Sule no es Sule no es la opción Sule no es la opción Ni mucho menos Vamos a entrar a la red global En traspaso Vale Vamos a ver Jugadores Vaya No he cambiado las instrucciones Aquí Bueno da igual Eh... Calidad de titular Venga vamos a abrir calidad de titular Directamente Vámonos a la patea De los defensas centrales Y vamos a ver Godín sería una muy buena opción Pero acaba con trato Si lo hubiésemos fichado en verano Sí Ahora ya No Ahora ya no Davison Sánchez no es opción Company Boateng Romagnoli Socrates Piqué Piqué es una opción Porque tiene 31 años Y por tanto Lo podríamos llegar a sacar Más joven Van Dijk lo veo un poco caro Pero lo vamos a meter Por probar No perdemos nada Eh... Un titi también Más opciones Bertongen también Mira 87 de media Bueno No está nada mal Alderweirel también 87 de media Eh... Más opciones Varane 86 En el momento no Vale Hemos metido unas cuantas opciones Vale Hemos metido bastantes jugadores Aquí en lista Vamos a ver Qué podríamos hacer Voy a meter a Ramos También Por ejemplo Ramos tiene ya también una edad Tiene 30 y pico Y por eso Puede ser que salga Un poco más barato Sergio Ramos ¿Dónde andas? 32 años 90 de media 44 de valor Ramos Eh... 44 de valor Porque tiene 32 años Y tiene 90 de media Quizás Ramos la opción No lo sé Vamos a guardar la partida Vamos a negociar con ¿Quién? ¿Con quién vamos a negociar? No lo sé No lo sé Vamos a mirar Vamos a mirar un poco las opciones Vamos a entrar al centro de traspasos Y... Eh... ¿Hola? ¿Me cambias esto? No, no me cambias esto Pensaba que... Pensaba que esto se cambiaba, tío Con los jugadores que entraban nuevos Me suena haber cambiado eso alguna vez Pero bueno Valores Tenemos a Piqué con 40 63, 64 y medio 34, 39 44 Vamos a ir a por Ramos primero Porque es el que más media tiene Y por valor Hay alguno con menos valor Pero... No es un valor súper... Súper alto el de Ramos Vale, hemos vendido a los Cheles O por 50 millones De esos 50 millones Podemos aprovechar para fichar a... A Sergio Ramos Vamos a ofrecer 48 Tiene 44 de valor ¿Qué ha pasado aquí? Estoy por salirme y probar otra vez Pero es que... Igual... Igual no acepta otra vez 48 No me parece caro Es bastante barato 4 millones por encima de su valor Es barato Es barato Sergio Ramos 48 millones de euros Es barato Es barato, tío Vale, pues tenemos central Y pedazo de central Es que realmente Vamos a salir ganando incluso, eh Vamos a perder en el centro del campo Porque no es lo mismo en Kunku que en los Chelsea Pero vamos a salir ganando completamente En cuanto a las defensas centrales, ¿no? Jiménez es mejor que Kimpembe Y ha sido más barato Y ahora Ramos Bueno, Ramos es más caro que Thiago Silva, evidentemente Pero tiene 4 puntos más de media, ¿sabes? Hay una diferencia importante Y tiene 2 años menos también Vale, pues Sergio Ramos va a ser el fichaje A no ser que... A no ser que no quiera venir Ronde importante Me va a pedir clave, ¿verdad? Sí, me va a pedir clave Me lo imaginaba, sí Vale Duración de contrato, 2 años Venga, sí, sí 2 años, venga Cláusula Vamos a meter en cláusula Voy a poner 100 Pero me va a poner menos, evidentemente Solo he puesto 100 Para que me posiese la cantidad Vale, 80 millones de cláusula Perfecto Y va a cobrar bastante menos Que en el Real Madrid Así que perfecto Sergio Ramos Fichaje inesperado Que llega a este equipo A este Paris Saint Germain Ojo, cuidado Ojo, cuidado Que viene Sergio Ramos Y va a formar pareja Con Chiellini Dos de los mejores centrales Del último lustro Dos de los mejores centrales Del último lustro Sin ninguna duda Vale ¿Cómo se nos queda ahora el equipo? ¿Cómo se nos queda ahora el equipo? ¿Qué cambios? ¿Qué más puede pasar? A ver Tenemos a Buffon en portería Pilicueta, Ramos, Chiellini y Marcelo Kanté, Rakitic, Berratti Mbappé, Cavani, Neymar Cavani tiene oferta De momento es lo único que tenemos En el equipo titular En cuanto a los suplentes Tenemos a Areola Alves Querer Jiménez Bernat Paredes Draxler En Kunku Di María Gese Choupo Moti Presupuesto Unos 15 millones Porque esto hay que ajustarlo Bueno Entre 15 18 Venga, 18 Vamos a decir que tenemos 18 ¿Posibles fichajes? No, no lo veo Con 18 millones No podemos fichar Un centro campista Mejor que en Kunku Quizás sí podemos fichar Un delantero mejor que Choupo Moti Pero claro ¿Nos hace falta un delantero mejor Que Choupo Moti? No lo sé No lo sé Eso sí Si vemos que se acerca De momento vamos a guardar Estos 18 millones ¿Vale? De momento yo creo que lo mejor Es guardar estos 18 millones Y esperar Esperar acontecimientos ¿Vale? Porque si vendemos a Cavani Pues igual nos hace falta Un poco más El presupuesto de Cavani Para fichar un delantero centro De ese nivel más o menos Cavani que marca Bien Bien Cavani que marca Bueno Cavani marca Pero puede ser su último gol Con el equipo No lo sé Depende de lo que esté dispuesto A pagar el Valencia Yo no sé si el Valencia Va a llegar a 86 millones Por Cavani Otro gol de Cavani No Si Cavani ahora Se la va a sacar Cavani ahora Que está a punto de irse Se la va a empezar A sacar 2 a 0 Con doblete de Cavani Pues me parece correcto Me parece Me parece muy correcto Cambio el premio del torneo Vale En el momento no hay novedades Con las ofertas Y yo no voy a gastar nada Ahora bien Si vemos que llega El final del mercado Y me sobran 20 millones Pues con esos 20 millones Intentaremos hacer algo Pero ahora mismo En este momento No nos hace falta Nada Paredes Paredes ha ido cedido Vamos a recuperarlo Esto es un vacío legal Esto es un vacío legal Lo hemos hecho Durante toda Durante toda la temporada Y lo vamos a seguir haciendo Eso sí Esto no es una tontería Cada vez que he recuperado Un jugador Me ha costado dinero Me acaba de costar 1.400.000 Recuperar a Paredes Por ejemplo Interrupción de Belkur Vale Cavani todavía Pues sigue negociaciones Parece Partido contra el Gingang Vamos a poner a Paredes de nuevo Paredes ¿Dónde andas? Aquí Vamos a poner a Paredes de nuevo En el banquillo Debería poner a un jugador A este que he visto aquí En Soki Vamos a poner en Soki Vamos a quitar a No sé en quitar Vamos a quitar a A Capo Vamos a quitar a Capo Ponemos a Soki en el banquillo Por lo menos Y vamos al siguiente partido En este caso de Liga Hemos comenzado la segunda vuelta Perdido contra la Mien Espero que ahora Ganemos al Gingang Porque después tenemos otra vez Copa Lo de Andas ha sido Copa de la Liga Que hemos avanzado de ronda Lo siguiente que tenemos es Copa de Francia Di María que marca el primero Di María Di María es un gran suplente Es uno de los mejores suplentes que tenemos sin duda Bueno ahora Junto con Jiménez Porque Jiménez también ha sido un gran fichaje Draxler hace el segundo Keder el tercero Vamos a ganar a Kingkamp Vamos a seguir manteniendo una gran ventaja En el liderato 4-0 Otro más De Ángel Di María Vale, bien Vamos a ver Lo de Cavani Porque yo entiendo que ya Vamos a tener alguna novedad Entiendo, eh Igual no Igual no Pero yo entiendo que sí En Kunko que no sube a 80 Bueno, pues No subas, tío No subas, tío Le está costando, eh Le está costando Gracias Mr. Areola No, gracias Mr. Areola No, yo quiero ver Cavani Cavani y Valencia Quiero ver yo Oferta de cesión por Bernat Tío, ¿me queréis dejar ya De cesiones y de tonterías? Pues otra vez que vamos a gastar dinero, tío No paramos de gastar dinero En recuperar jugadores Adiós ¿Cómo me lo han jugado, tío? ¿Cómo me lo han jugado, tío? Es que esto, claro Esto podría pasar Si al equipo No le parece una locura La Lo que pides Vale, en este caso Hemos pedido 86 millones Si a Valencia No le parece una locura Pedir 86 millones Pues entonces Ahí entra ya en la negociación Y en la negociación Va desde el mínimo Que no recuerdo cuánto era Hasta Hasta esos 86 millones Y ha tirado por lo bajo Ha tirado por lo bajo Claramente 60 millones Ha tirado por lo bajo Madre mía Qué desastre No nos queda otra que aceptar No nos queda otra que aceptar Eso sí Con 60 millones Yo no puedo fichar nada Mejor O igual que Cavani Ya os aviso Ya os aviso De que yo no puedo fichar Nada mejor que Cavani Ni igual Yo no puedo fichar Un delantero de 88 De media Con 60 millones Ni de coña Espero que Cavani Rechace irse Ya Cavani Rechazó irse al Liverpool Por favor Rechace irse al Valencia Quédate con nosotros Cavani Cavani Te queremos Cavani Quédate Cavani ha hecho un doble Antes en Copa Vuelve a aparecer aquí En la Copa Cavani Sé nuestro héroe No te vayas Cavani No te vayas Cavani No te vayas Porque se lía No te vayas Cavani Porque se lía Vamos a ver esta Copa de Francia Fuera de casa Contra el Trois Cavani No te vayas Cavani Quédate Rechaza al Valencia Por favor Cavani Rechaza al Valencia Cavani es nuestro héroe Tío Doblete antes Para avanzar en Copa Gol ahora también Para avanzar en Copa Cavani Quédate Cavani Quédate Por favor Por favor En serio Porque por 60 millones Nos haces un destrozo Al equipo Como te vayas Cavani La lía Como se vaya Cavani Confiamos en ti Si no te fuiste Al Liverpool No te vas a ir Ahora al Valencia ¿Verdad? Por favor En serio Cavani Quédate Te queremos aquí Bernal rechaza irse Perfecto Mira Así me ahorro dinero De recuperarlo Areola No sé qué Igual Partido contra el Reyes Bueno Seguimos Nosotros seguimos Tío Ya No sé A ver qué contesta Cavani Pero espero que se quede Si en finales de la Copa de la Liga Si en finales de la Copa de la Liga En casa O es a doble partido En principios en casa No nos ha partido único Pues es a partido único Nos ha tocado en casa Las semifinales De la Copa de la Liga Así que es bastante probable Que nos metamos en la final De una de las dos copas Por lo menos Y en la Copa de Francia Como estamos Nos hemos clasificado Para octavos Y otra vez Nos ha tocado fuera En esta ocasión Contra el Saint-Étienne Pues vaya tela Pues pinta mal Pinta mal No nos vamos a engañar Partido contra el Reyes En casa En Liga Primero Y después partido contra el Reyes En casa En Copa Vamos allá Vamos allá Este partido contra el Reyes Hay que ganar los dos Uno para mantener la ventaja Otro para meternos En la final de la Copa de la Liga Vamos a ver el Reyes Vamos a ver el Reyes Vamos a ver el Reyes Sale de Yavi Quita a Di María No sé yo Si quitar a Di María Es la mejor opción Ha puesto también Guklu Guslu Ha marcado Paredes Empata Burillot Burillot No lo sé Y Paredes después expulsado Vaya partido Vaya partido Vaya ocasión desaprovechada De sumar tres puntos Desaprovechadísimo Entrenamiento En Kukuk Que no sube a 80 Tío Le queda ahí Nada para subir Y no sube No sé qué le pasa Y tenemos un mensaje Wow Joder tío Me he quedado ahí Que me venía Que me venía Estornado Joder Jugador sancionado Vale De momento no hay nada De momento no hay nada Por favor Interrupción en las negociaciones No 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 Cavani Cavani se fue Cavani se fue Y Cavani nos deja En una situación Tremendamente mala 56 millones Nos quedamos con unos 70 Más o menos Con 70 millones No puedo fichar a nada Que esté al nivel de Cavani Tenemos que No sé Hay que mirar Hay que mirar A ver qué podemos hacer Tenemos ahora Bueno tenemos ahora Copa Es que antes de este partido Deberíamos hacer el fichaje Así que vamos a echar un ojo A ver qué encontramos Vamos a mirar calidad de titular Vamos a mirar delanteros Y extremos Vamos a mirar delanteros Y vamos a mirar extremos Porque Mbappé puede jugar De delante al centro Entonces vamos a ir mirando Las opciones Griezmann Veis que está afuera Griezmann está afuera 71 millones No me llega para fichar a Griezmann Si en cambio Para fichar a Sterling Si al City no se le va De momento vamos a meter En lista a varios jugadores Firmino Venga vamos a meter a Firmino En lista Iguain me da bien Que no puedo ficharlo No no puedo fichar a Iguain Dembélé 85 de media No vamos a mirar Por lo menos 86 de media Vale Como mínimo 86 de media Aguamellam Mira Aguamellam 88 de media 29 años ya Aguamellam podría ser una opción Podría ser una opción Nada mala Sané por aquí Estoy pensando en uno Bueno estaba pensando en Agüero Y también en otro jugador Que es este de aquí Gareth Bale Quizá Bale es una opción Quizá Bale es una opción Vamos a mirar un poco Todo lo que he metido En la lista Y a ver A ver a ver A ver Que podríamos traer Por valoración Los mejores Agüero El mejor por valoración Es Agüero Vamos a por Agüero Voy a guardar antes Vale voy a guardar antes Porque ya sabéis Que si te rechazan Tienes que esperar una semana Y nos quedan Tres días Para acabar el mercado Así que por razones obvias Pues no puedo tirar No puedo jugármela A que me restase Vamos a negociar con Agüero Y vamos a ver Agüero Vamos a ver Agüero ¿Cuánto me puede costar Agüero? Pues si lo puedo fichar Que no lo tengo claro Va a estar muy al límite Si lo puedo fichar Va a estar muy al límite Y tenemos que negociar con Pep Tenemos que negociar con Pep Ni de coña Ni de coña No vamos a poder fichar Agüero Vamos a ofrecer 68 Porque es que no puedo ofrecer Mucho más de 68 Porque hay que pagarle el sueldo después Agüero descartado Siguiente por valoración Agüamellán ¿Podremos fichar Agüamellán? Quizá 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 Tiene 29 años No es aquí joven Ni mucho menos Tiene 59 de valor Vamos a empezar ofreciendo 60 Y por favor Quiero fichar Agüamellán 97 Oye ¿Qué le pasa a los equipos de la Premier Me están vacilando? Oye A los equipos de la Premier Como que se les va un poco la cabeza ¿No? Se les va un poco la cabeza A los equipos de la Premier 62 800 97 97 ¿Pero qué me estás contando? Que no puedo pagarte 97 68 Y es la última oferta Porque no puedo ofrecer más Yo creo que lo máximo que podemos ofrecer es esto 68 800 Yo creo que es el máximo Se lo va a pensar ¿Pero tú te crees? ¿Tú te crees una IME que tenemos tiempo de pensarlo? Voy a negociar por otro Porque es que Se lo va a pensar Va a pedir más Va a pedir más ¿Vale? Es bastante evidente que va a pedir más Por valoración Tenemos ahora varias opciones Tenemos a Mané Tenemos a Bale Tenemos a Sané Tenemos a Lukaku Tenemos a Sterling Si queremos mirar un delantero centro Lukaku es la opción Así que vamos a probar con Lukaku No está saliendo bien esto de las negociaciones con los delanteros No está yendo nada bien Después de fichar a Ramos por 4 millones más del valor Pues no sé Tenía una mínima esperanza De que aquí pasase algo parecido Pero no 112 Lukaku ¿Pero qué dices? 112 Lukaku Pues vale Pues vale Pues hasta luego Hasta luego Porque No puedo fichar yo a Lukaku 68.800 Voy a rechazar directamente Porque es que no puedo Agüero nada Lukaku nada Auba Mejang No hace falta mirarlo Pero Nada Siguiente opción Por precio Yo diría que Bale Que es el que tiene 29 años Vamos a probar Vamos a probar con Gareth Bale De momento Todas las negociaciones han sido Desastrosas ¿Es Bale la opción? No lo sé Pero ya le hemos quitado al Madrid a Ramos No creo que me regale a Bale también Vale De momento Es el que pide menos Eso es una realidad De momento Es el que menos pide Se abre una mínima posibilidad De verdad Me voy a traer un jugador Que no me gusta nada Veis no me gusta a mi nada Pero Pero si hay que traerlo Pues se traerá Y ya está No voy a Sinceramente os digo No voy a guardar No voy a guardar Porque es que O llega ahora O no va a llegar el valor nunca O no voy a llegar A las cantidades que pide nunca Entonces si me rechaza ahora Es que realmente me da igual Es que Ahora guardar la partida Es para tontería realmente Solo guardaré Antes de negociar ya el contrato Con Bale Que es el único Con el que he llegado No acuerdo 65 por Sterling Bueno Que te estoy pagando Pasando Pasando En serio Pasando Si tienes 62 de valor Y te ofrezco 65 Tío Ábreme por lo menos Una negociación Dame una posibilidad Pero no me rechaces De esa manera ¿Quién te estoy pagando Más del valor que tiene? Es lamentable tío Lo de las negociaciones A veces es que es lamentable Mane 60 No, no Si es que va a ser Bale 95 ¿Qué pasa? Cuando te pides 95 Es que No tengo ninguna posibilidad De negociar tío Es que Estamos hablando De que tendría que bajar 30 millones esa oferta O esa demanda Que tiene el El Liverpool En este caso Coutinho Joder Me he olvidado De Coutinho Pero vamos Que Que si no puedo Pichar a los otros Que tiene menos media A Coutinho Ni de coña Vamos a negociar Para probar Pero vamos El fichaje Yo creo que está bastante claro Que va a ser Gareth Bale Perdemos con el fichaje Evidentemente Bueno Si fuese la vida real Perderíamos muchísimo Aquí dentro del juego Bueno No perdemos tanto ¿Vale? No perdemos tanto Teniendo en cuenta Que Cavani Tenía 88 de media Y Bale tiene 87 Bueno Perdemos un puntito de media Y Mbappe Jugará de delantero centro Es la única opción Que nos queda Es que por Sané Ni siquiera voy a probar Si tiene 67 y medio De valor Nos quedaría Firmino Que Firmino Tiene menos media Que Bale Así que es un fichaje Que no tendría Ningún sentido Gareth Bale Es el fichaje Lo cerraremos En el siguiente episodio Bueno Lo vamos a cerrar ahora Voy a guardar la partida Ahora sí Para negociar el contrato Y nada Es Es la única posibilidad Es la única posibilidad Porque Poneos en la situación De que vendemos a alguien Aunque vendamos a alguien Vale A no ser que vendamos Un reserva Y si vendemos un reserva No va a ser muy caro Si vendemos un jugador O un suplente O un titular O lo que sea El dinero que tengamos De eso Va a ir para sustituir A ese jugador que se va Entonces Más presupuesto Del que tenemos ahora Realmente No vamos a tener Y el fichaje Va a ser Gareth Bale Por edad Y porque el Madrid Pues es un equipo Al que no se le ha ido La cabeza pidiendo Ya habéis visto Los equipos de la Premier Tío Me estaban pidiendo Entre 90 y 100 millones Por todos los jugadores Por Agüero Por Guameyang Por Sterling Incluso He ofrecido más Del valor que tiene Y me ha rechazado Es que no me ha dado Ni siquiera opción a negociar Increíble Pero bueno Gareth Bale Es el fichaje A mi no me termina De convencer Pero Ya habéis visto No habíamos opciones Es que no habíamos opciones No nos llegaba Para fichar a otro jugador Y eso es por culpa Del Valencia Porque He pedido 86 Y me han acabado Fichando a Cavani Por 60 millones Y es culpa de Cavani También Que rechazó Irse al Liverpool Por 89 Y coge ahora Y se va al Valencia Por 60 Un poco feo El gesto de Cavani Pero bueno Nos ha dado un gran rendimiento El tiempo que ha estado aquí Y sin él Y con Gareth Bale Intentaremos continuar Haciendo una gran temporada Y no sé Quiero saber si Ganando la Champions Ya veremos Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Grats Adiós